Buenos días Hola Yo ya me bañé ¿Descansaste? Muy mucho Yo me quedé con mi cronco Esto fue un ratito Y luego fui a la otra cama Y dentro de dos minutos Aquí está Mira Aquí en el hotel Nuestros cantados somos rosas Es de naranja Y míralo Superbueno A mi camista no le gusta mucho Porque lo cabemos ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Mira, qué cacho Ahí es donde nos subimos ayer Vamos a probar chuchas Vamos a probar chuchas Y tal y algo A ver, ¿qué te compraste? Esto Compramos tres Que diferentes Que no hayan las palmas Claro Ya A ver Y si le dan like Y mañana compramos Otros chichos Que no sean quimbo Y hacemos la segunda parte Compramos chuches mañana Sí Vale Pero estos tienen buena pinta Ahora cuando lleguemos al hotel A grabar para probar esto Y luego después de grabar ¿Qué te toca hacer? Bailar Voy a ir por toda la raya De la de el hotel A la plaza Vestida de Harley Quinn Maquillada y todo Ya Ahora este se voy a pagar yo Te toca pagar a ti Ah, sí Espero que me entienda Ay ¿Ya te toca? Para los seis Este es tanto Va, Debo Chacho ¿Me vas a parto? Ya Solo que no entendí No sé cuánto era Ah Aquí, ahora Rápido, rápido, rápido Piense no te cogeron Tienes prisa porque quieres probar ya los dulces Este es nuestro hotel Agarra que con la llave Hola 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 Está bien en la puerta Esto para acá Todo es de Kinder Lo que vamos a encontrar ¿Cuál empezamos a probar? Este que tiene la costa Este es de nevera Vale Pero bueno Por Dios Esto es súper duro Y tú estás súper acalorado De la calle Aquí es un calor Te vamos a ver A ver Vamos a probarlo las dos a la vez ¿Te parece? A ver A ver qué cara Uy, pues sí Está fresquito Porque este es como Kinder Vamos a empezar por él Te tienes que enseñarlo ahí Cómo es Ay, qué buena pinta Y ya ¿Veis súper bien? Ya Venga, una Dos Y tres Tiene como nata, ¿no? Este es súper bueno Así es por dentro Está rico Vale ¿Tú cuánto le das? Seis ¿Tú? Veinte de diez Bueno Vamos al siguiente Yo no quiero comer todavía Que son dos pares Que chiquititos ¿Cuál seguimos? ¿Por este o por este? ¿Cuál? Ese es como un queque, ¿no? Algo así Enséñalo bien Que se vean Ah, mira Parece un ajedrez Ajá Vamos a ver Uy A ver Sí, entonces Es como Lila Por aquí Termina 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 de Termina de masticar ¿Querés agua? Vamos a dejarla muy cerca Y yo abierto y todo Por si acaso Esto es como un queque Un pecado de chocolate Espérame que se me ponga Tiene un pecado de chocolate por dentro ¡Oh! ¡Es guay! Enséñalo por dentro A ver cómo es Choco Ay Se me iba a olvidar Te ayudo Se nota que tienes ganas Venga, chócala 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 así con el pastel Una, dos y tres Está bueno El otro estaba mejor Sí El otro estaba mejor Mucho mejor Este no me convence Pómalo Dos Tres de diez Ya está Siguiente No estaba bueno Porque no te lo quieres acabar Está bueno Esta Este No lo compren Vale Este está un poco malo Este fatal Sí A los Deitables que le gusten Pues Lo siento Lo siento mucho Venga, el último Vamos allá Lo dejo bien Esto Se lo guardamos a Nao A ver si te gusta Nao Para que ella lo pruebe A ver A ver Este 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 tiene pinta De ser una galleta Sí Vamos a coger Yo creo que es como un queque Pero Vamos a coger Vamos a coger Por que gato Por eso mismo Abriendo Qué gato Yo tengo las manos Tengo las manos Todas sudadas Por eso no puedo abrir Las cosas Ah mira Parece el arroz Dios En mi alma Qué asco Huele a comida de gatos Aparece el arroz con leche Y huele fatal Huele Huele Ay pues huele fatal A mí me huele a comida de gatos Huele a leche de bebé A mí me huele a leche de bebé A mí me huele a leche de bebé A mí me huele a leche de bebé Coge un cachor chiquitito ¿Ese es para ti? ¿Ese es para ti? El grande es para ti El grande es para ti ¿Preparada? Una Dos ¿Te choca lo primero? Una Dos Y tres ¿Te gustó? No Mucho Esta es que es ¿Sabe como al limón? Es que es de limón ¿Qué tal limón? Este es para Jason Vale Dile a Jason que lo llevamos Vale Jason Si lo estás viendo Te vamos a llevar un regalo A ver si te gusta Porque yo A mí no Y yo soy mucho de limón Lo chupo y todo Pero este No Cascaito Cascazo Las sobras Entonces Nuestro favorito es el mismo Entonces Este es el único que merece la pena Ya El único que está rico, ¿no? Sí Porque lo demás Asquito Cascazo Ahora A maquillarte, peinarte Y desviste porque ya Después Nos tenemos que ir a la competición Ya Voy a lavarme este pelo Porque si no No, porque te voy a echar spray Eso me gusta más Ahora hacemos el vídeo De grabándote maquillándote ¡Vamos! 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 me salió una cosa nueva a ver ¿señora? Gracias por ver el video. 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 Este pone Aero Second Prize Y este símbolo El mismo símbolo Este pone Original Original Dignastic Second Prize Aero Second Prize Wow A ver, enséñala Y son tres Contenta para casa? Entre las medallas Y la lateral sin mano Hoy es el último día Acabamos de comer La segunda parte Vale Ahora hacemos la segunda parte Del comiendo dulce Italiano Hemos comprado una galleta de chocolate Eso sí, pero luego Lo encuentro Lo encuentro en el nuevo caja A ver la caja A ver ¿Qué tal están las galletas? Muy bien Si todavía no las masticado No será que usted nos está haciendo trampa señora Y ya se la comió antes de esa galleta No puede aguantarse al video No O sea, quieres un poco? No, cómetela, cómetela tú Yo me poco Tú cazas todo el mundo y ya, hombre No, no Ayer te recuerdo que ahora me voy a almacarar un montón ¿Mamagalamá? ¿Dónde tú vivas hoy? Ya no estoy ahí ya A la próxima competición Casting Hasta el próximo casting Casting